Yo solo quiero un viento fuerte, llevo a mi barco a tu mundo norte Si en el trayecto voy a pescar, para dividir de nuevo a la mitad Quiero llevar este canto amigo, a quien no te quiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos de encima, fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos de encima, fuerte poder cantar Yo quiero tener la paz del futuro, quiero tener un hogar seguro Quiero un ciclo pisando firme, cantando algo, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo, a quien no te quiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos de encima, fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos de encima, fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos de encima, fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos de encima, fuerte poder cantar Quiero llevar este encanto